Hola, saludos a todos y bienvenidos. Sencillamente Creativo tiene para ustedes la manualidad ganadora. Hoy realizaré el bonsai de naranjas. Gracias por haber votado. Y quiero mandar un saludo muy especial para Ángeles Segovia. Para esta manualidad voy a utilizar foamy moldeable. Yo tengo en color verde claro y en color verde oscuro. Los voy a combinar para obtener otro tono de verde. Con este foamy voy a realizar las hojitas para el bonsai. Aquí tenemos el tono de verde que nos ha dado. Yo utilicé un poco más de verde claro que el verde oscuro. Para realizar las naranjas voy a pintar el foamy blanco en color naranja. Si ustedes lo tienen en color naranja pues no es necesario darle pintura. Voy a utilizar pintura acrílica. Aquí tenemos el foamy para que vean que de una manera muy fácil con pintura acrílica le podemos dar color. Voy a tomar un poco de foamy en color blanco. Y con el foamy voy a forrar un vasito de unicel de estos que son cortos. Vamos a forrarlos. Este vasito nos va a servir de macetero. Me voy ayudando con los dedos para que el foamy quede lo más parejo posible. Este macetero que estoy realizando lo quiero como si fuera una cubeta de madera. De esta manera con ayuda de los dedos y presionando sobre la mesa voy emparejando el foamy. Y ahora en la parte de arriba voy a tapar completamente la orilla del vaso. De esta forma. Vamos a hacer que el foamy se vaya un poco hacia la parte de adentro. Con ayuda de una estaca o de un cuchillito vamos a simular como si fueran pedazos de madera. Ahora estoy presionando firmemente para que queden bien definidas las líneas. Con un cuchillito de plástico vamos a realizar algunas líneas para simular como si fuera madera. Todo esto que estoy realizando se hace inmediatamente para que el foamy no vaya a secar. Como estoy humedeciendo el cuchillito para que se facilite el trabajo. Voy a tomar un poco de foamy. Lo voy a ir haciendo un rollito. Lo voy a extender con ayuda de las manos. Ya que tengo la tira de esta manera la voy a aplanar. Voy a poner dos en el macetero. Una en la parte de abajo y una en la parte superior. No estoy aplicando pegamento ya que el foamy se adhiere. Como está fresco se pega. Esta tira la voy a pegar en la parte superior. Aquí ya tenemos el macetero terminado. Lo voy a dejar que seque completamente para posteriormente darle color. En foamy color verde voy a ir tomando pequeñas porciones. Y voy a realizar hojas. Las voy a poner sobre papel encerado para mantenerlas ahí mientras las voy a usar. Para realizar las hojas tomamos una pequeña porción. La boleamos un poco y aplanamos dando forma. Aquí tenemos nuestra hoja ya terminada. Vamos a realizar las que no queden demasiado gruesas aproximadamente unos 2 milímetros. Vamos a tomar pequeñas porciones de foamy en color naranja. Para realizar bolitas aproximadamente de este tamaño. También vamos a utilizar una bola de unicel del número 8. Le voy a hacer una pequeña perforación. Y en ella voy a introducir un palito de madera. Este es de un árbol. Ustedes pueden utilizar un palo de madera. Voy a sacar y a poner un poco de pegamento. He puesto un poco de pegamento. Voy a tomar un poco de foamy en color verde. Con este foamy voy a forrar la bola de unicel. Va a quedar aproximadamente de unos 5 milímetros el grosor. Y ya que la tenemos completamente cubierta con el foamy, vamos a ir pegando las hojitas y las naranjas. Ahorita en este momento no es necesario poner el pegamento porque el foamy se encuentra fresco y se va a herir. Pero ya cuando veamos que está secando, entonces sí va a haber necesidad de poner pegamento. La forma más práctica que encontré de realizar esta manualidad es la siguiente. Voy a realizar la hojita. Hago una bolita, doy forma a la hoja. Con ayuda del cuchillo lo pongo en la parte de abajo para que la punta no pegue y presiono la parte de arriba. Realizo una pequeña bolita de foamy. Aplano y doy forma de hoja. El pico de la hoja lo mando hacia abajo. Pongo el cuchillito en la parte de la punta de la hoja y presiono en la parte superior. Esto con la finalidad de que la punta de la hoja no se pegue. Y de esta manera voy girando y voy pegando las hojas y las naranjas. Al momento de poner las hojas, vamos a ponerla sobre la anterior. Al momento de poner la siguiente hoja, vamos a checar que vaya muy cerca de la anterior. Para que lo único que sobresalgan sean los picos de la hoja. Aquí tenemos nuestro arbolito de naranjas ya terminado. Como vieron lo empecé desde el tronco hacia arriba. Ahora lo que vamos a realizar es pintar nuestro macetero. Ya que ha sacado el macetero, vamos a dar un poco de luz con pintura color ocre y un pincel de cerdas duras. Y aquí tengo ya terminado el arbolito de naranjas. Yo le di una mano de pintura acrílica al follaje y a las naranjitas. El tallo lo he dejado a 16 centímetros. Aquí tenemos la maceta también ya terminada. Remarqué un poco las marcas que había realizado con el cuchillo. Voy a poner un poco de cinta de papel en la punta del tallo. A este otro pedazo de cinta le voy a hacer unos cortes aproximadamente a la mitad. Voy a ir enrollando la cinta y doblando hacia arriba la mitad que recorté. Voy a cortar un trozo delgado y lo voy a pegar a que me quede de esta manera. Esto lo voy a llevar a la maceta y lo voy a pegar. Voy a cortar unos trozos de cinta y los voy a pegar en la base. Sigo pegando trozos de cinta hasta que se sienta que está firme el tallo. Los pego sobre el tallo y giro hacia acá y hacia el otro lado. Llevo el trozo de cinta de esta manera hacia el fondo que toque un poco del tallo del arbolito. Aquí ya lo tenemos ya completamente pegado. Todavía se mueve un poco pero ya se mantiene solo. Voy a preparar un poco de yeso. Le agrego agua. Y esto lo voy a poner en el fondo de la maceta. Aquí vemos la textura del yeso que ya no está tan líquido. Lo termino de integrar y lo voy a vaciar al fondo de la maceta. Bueno, aquí tenemos el yeso ya secado completamente. Vamos a forrar esta parte con foamy en color verde. Voy a dar textura. De esta manera con lo que ustedes tengan a la mano. Y aquí tenemos el resultado de una manualidad sencillamente creativa. Realmente ha quedado muy hermosa con unos materiales muy fáciles de conseguir. Podemos lograr estos adornos para nuestra casa. Si les ha gustado, compártanlo. Denle like y los invito a suscribirse. ¡Suscríbete al canal!